¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque ya estuve leyendo todos los comentarios que me habéis dado en el capítulo anterior y hoy sí lo vamos a hacer A ver, lo primero, tenemos la pistola esta de... ¿Qué está pasando? ¡Ah, esto es la luna de sangre, ¿no? En fin, que tengo ya la pistola de abeja, ¿vale? Y la he reforjado a místico O sea, está bastante guapa, ¿no? A ver, pistola de abeja, místico, 13 de daño por magia, 11% más de daño y menos 20% del coste de maná Tenemos granabejas que se las voy a tirar a muerte Y tengo la guadaña demoníaca, que también me habéis dicho que la farmé Y me la ha dado un... Me la ha dado un muñeco vudú de estos, un demonio vudú En el infierno, ¿vale? Lo que tampoco me gusta mucho, ¿eh? Aunque hace un daño de la hostia ¿Es dirigido? Ah, no Creo que atraviesa puertas Eh, eh, terreno, no Hostia, pero está guapa, ¿eh? Mete que flipas la guadaña esta ¿Puede ser la mejor arma mágica del prehard mode? Esto creo que es luna de sangre, ¿verdad? ¿Qué tiene interesante este modo? Buah, tengo un montón de armas mágicas chulísimas, tío El báculo esté de fuego y el libro ese A mí, a mí la pistola esta, tío, no me gusta nada, ¿eh? Creo que lo mejor que tiene la pistola Es que munición infinita Bueno, mana infinito Porque tengo la armadura de meteorito Pero no tiene knockback O sea, a los enemigos no les empujo para nada, ¿eh? Eso no me hace mucho Como que no me gusta, ¿sabes? Qué guapo, cuando lo tocan se mueren Está poderoso, ¿eh? La guadaña está poderosa Escúchame, vamos a ir a buscar Una armadura nueva Lo que necesito es Botellas, ¿verdad? Necesito botellas de agua ¿Puedo hacer botellas? Vale, creo que puedo hacer cristal con arena Creo que puedo hacer cristal con arena Y luego hago botellas Y las botellas las llenas de agua Y las tiro a la lava, ¿no? No, mentira, con la lava consigo Obsidiana Pero el mineral fundido este Que suelta lava cuando lo minas Hostia, no me acuerdo Ya no me acuerdo, ¿eh? Coño, me lo habéis dicho casi todos Ya no me acuerdo A ver Tengo cristal aquí ¿No tengo botellas? Yo tengo un montón de botellas Mira, botellas Este evento, tío, de la luna de sangre ¿Consigues algo especial aquí? ¿O simplemente De jajas? ¿Puede caer algún objeto interesante? No tiene mucha pinta El báculo este de agua Me lo voy a quitar ya, ¿eh? Voy a ponerme esto aquí Esto aquí La pistola también me la voy a quitar La guadalla está súper guapa, tío Chubasqueros Ah, que es equipable ¡Lol! Voy a probar con la Con el arma de abejas esta Seguramente esté guapísima A ver Tienda O sea, vende esto, por favor Uno de plata Botellitas Esto no lo voy a vender Voy a guardarlo, ¿sabes? Qué feo el estandarte ese ¿Por qué no se guarda? ¿A qué botones? ¿Por qué no se guarda con el chief? ¿Antes no se guardaba con el chief? Ah, que estoy pulsando el botón que no era Estaba pulsando Mayus Vale, soy bastante retrasado, ¿no? Vale, me voy Ya acabo el evento ¿Puedo llenar Las botellas aquí? ¿Cómo hago esto, gente? ¿Cómo hago? Ah, vale, aquí Vale Esto es para conseguir obsidiana Que la obsidiana me hace falta, ¿no? Para la armadura tocha huepa Y con eso ya voy a matar al muro del carne Porque me habéis dicho que daño no me falta Simplemente me falta guante y pociones y cosas Tengo aquí unas cuantas pociones que voy a usar Tengo muñeco voodoo el guía ya, ¿eh? O sea, que se va a cagar el cabrón Esta vez va a salir bien Esta vez lo mato Porque ya no tengo nada más que hacer en el modo normal, ¿no? O sea, lo tengo ya todo hecho, creo Tengo pociones Tengo pociones de recuperación Vale ¿Era por aquí? No, por aquí no era Era por aquí Tengo que hacer una bajada más cómoda del infierno Uf, qué coñazo, tío Tener que hacer todo esto cada vez Quita bobo Vale Lo importante es que voy aprendiendo Voy aprendiendo, gente Que son los más valiosos en la vida Aprender Me gusta mucho el bastón este de llamas, ¿eh? Me gusta un montón Vale Aquí, por ejemplo Es que yo no sé cuál es el mineral ese que suelta lava Yo, por ejemplo, si hago esto Y echo aquí el agua ¿Cómo lo hago? ¿Cómo echo el agua ahí? Ah, no puedo ¿No puedo echar agua? ¿Cómo lo hago entonces? ¿Cómo echo agua, tío? Os prometo que ni puta idea Me la acabo de beber Así no es, ¿no? Así no es, ¿no? Hostia, no tengo ni idea de cómo echar agua, tío Espérate, pero cuál es el mineral ¿Qué tal coño? Pesadilla Las telarañas Es que entonces no sé cómo encontrar obsidiana, gente ¿Cuál es el material que echa fuego? ¿Cuál es entonces el material que tenemos que buscar, tío? Agua Agua Ah, igual es este Igual es este, ¿no? Es este, es este, es este Es este Déjame, coño Vale Tenemos una poción Prende fuego Tío, yo tenía una poción que me hacía inmune el fuego Ya no la tengo, ¿no? Hostias Piedra infernal Buah, pero cuánta voy a necesitar Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Cuánta me va a hacer falta Para hacerme la armadura Coño Ni todo lo que me ha inmune a la lava Vale O si no, voy cogiéndola despacito Vale, esa ya no puedo cogerla de ninguna manera, ¿no? Bueno, espérate Puedo hacerlo así Déjame, coño Pero ponlo Buah, chaval Qué torpe soy, te lo juro, ¿eh? Vale Vale, a ver A ver si me las apaño, loco Vale Esto lo pico Ahora, papá Ahora Vale Vale, ¿y ahora cómo cojo la lava de abajo, tío? Bueno, se ha vaciado de aquí Eso es bueno Ahora la pregunta es ¿Cómo cojo esta? ¿Puedo llenarlo de lava? ¿Puedo picarlo de esta manera, no? A través de la pared Sin más Lo veo Ahora, puedo picar otra vez de la pared Como un pro Parece que para poder fundir esto Necesito obsidiana, ¿no? A ver, tonto Para poder fundir esto Me va a hacer falta la obsidiana Vale, eso no puedo cogerlo Creo que estoy bien ya, ¿eh? Por aquí ¿Cuánto tengo? Cuarenta y seis Eh, tengo un montón, ¿eh? Lo que la obsidiana ¿Cómo la conseguimos, gente? Vale, ahí hay más lava Hay más de esos Aquí hay un montón más Pero ¿cómo vacío esta lava, tío? Podría ser un hueco Vale Podría ser un hueco Directamente hacia abajo ¿Sabes? Así Quita Pesados, tío Por donde discurra toda la lava, ¿no? Hacia abajo ¿Qué os parece? Aquí va a ser como una especie de foso Vale Vale, perfecto Estoy más o menos a salvo Así que Aquí hay Esta de arriba Me cae encima, ¿no? Míralo, estoy muerto Vale, esa de encima No 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 debo cogerla No, 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 no Creo que necesito Me pareció ver en internet Que me hacían falta ciento y pico, ¿no? Creo que eran ciento y pico Lo que me hacía falta Siete Vámonos Vale, espérate ¡No! Se ha roto y se ha inundado Esto no me he dado ni cuenta, tío Joder Bueno, espérate A ver si puedo hacerme un que sea la pechera Estaría muy bien, ¿no? Vale, ¿dónde tengo? ¿Tendré yo obsidiana? O sea, ¿tendré obsidiana? Lo de las botellas me han timado Lentes Medalla del caballero Del defensor Vale, aquí, por ejemplo Gorro de ninja Vallas azules Ladrillo dorado Champiñón Tengo oro aquí ¿Por qué tengo oro aquí dentro? Vale, aquí nada En este El demoniado Escama de las sombras Meteorito Diamante No sé cuánto Plata Oro, 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 oro Rubí Cojín flatulento Obsidiana Tengo 48 obsidiana Vale, entonces Esto tengo que forjarlo En la forja infernal, ¿no? Refinarlo, perdón A ver, ¿puedo hacerlo? Lingote de piedra infernal 26 lingotes ¿Qué puedo hacer con eso? En el yunque, ¿no? Hostia, espadón ardiente Báculo pico 100% de potencia Hostia, es muchísimo mejor que el mío Casco fundido Me pide 10 La coraza 20 Y las grebas 15 O sea, 15 y 20 35 45, tío Me faltan Me faltan unos cuantos todavía, ¿eh? 19 me faltan Ya sé que esto es para cuerpo a cuerpo, ¿eh? Pero me da un montón de defensa 8, 9 y 8 Y esto me da 5, 6 y 5 Bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Estoy por hacerme el pico, tío Pico de pesadilla Permite extraer piedra infernal ¿Y este pico qué hace? Nada, ¿no? ¿Y cuánto vale el pico? El pico vale 20 Hostia Voy a hacer una cosa, tío Voy a ir Espérate ¿Mis pociones dónde están? Yo tenía una poción de resistencia a la lava, ¿no? ¿Dónde tenía yo las pociones? Aquí, ¿no? Curativa No sé el tiempo, no sé cuánto Inmunidad a la lava, tío Joder Vámonos Voy a conseguir todo Incluso para el pico La obsidiana me sobra, ¿no? Ah, no Pero me falta uno de obsidiana Es uno de obsidiana Para cada lingote ¿Cómo coño consigo la obsidiana? Un momento, chavales Obsidiana Terraria Es que, ¿cómo he hecho agua? Aunque es mineral No se puede transformar No es destruida por la lava La manera más eficiente de crear obsidiana Es llevar una gran cantidad de agua A la altura de las cavernas Donde se empiezan a generar lagos de lava Sin embargo, esto puede ser un poco molesto y difícil En el modo difícil Todo este proceso Vale, pero ¿cómo he hecho agua? ¿Cómo he hecho agua? Espérate El agua no sirve para objetos Estos objetos no se consumen agua Solamente necesitan Se acerca para crearlos Al colocar una bola de cristal Seca el agua Se consigue una estación de creación Que permite crear unos pocos objetos Vale Además, cuando el agua Entra en contacto con la lava O la miel Se forma un bloque ¿Pero cómo lo hago, tío? ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo puedo echar agua? Lo único que se me ocurre Es coger, mira, esta agua Y tirarla aquí Picando, ¿no? ¿Y cuál es la forma más...? Bueno, no iba a decir la única forma Pero... Habrá más formas Lo que pasa es que soy bastante malo Yo decía Yo tengo pociones de inmunidad a la lava Coño No las llevo conmigo Porque soy imbécil Se viene el hard mode, eh, chavales ¿Cuánto llevamos? 20 minutos ya, coño Qué rápido pasa el tiempo Me vuela el tiempo en terraria Es impresionante Me encanta este juego, tío Me tilteo un montón, eh Pero cómo me gusta este juego Por aquí no es Porque siempre bajo por el mismo sitio Soy bastante imbécil Medusitas ahí Hostia, gente Estoy preparado para el hard mode Realmente esta armadura Lo único que hace es Que la pistola espacial Cuesta un poco más Bueno, que me aumenta el daño mágico ¿Cuánto? 9, 9 y 9, ¿no? Hostia, aumenta bastante El daño mágico esa arma Que es lo que yo más uso Pero si no empezar a utilizar Daño cuerpo a cuerpo Me da igual, eh O sea, yo quiero la de meteorito Por la defensa Para poder matar el muro carnoso Fácil Aunque seguramente Con la pistola esta Y la granada Ya puedo hacerlo Porque quiero el pico ese De 100% Vale, aquí Vamos a hacer una forma De que aquí El agua discurra Hacia donde tiene que discurrir, ¿no? Que es La lava Ok, habrá que hacer Como una especie de De camino ¡Eh! Ah, ya soy mi colega Vale, ahí va Obsidiana Vale Soy buenísimo, ¿no, gente? Por si acaso Vamos a tomarnos una poción ¿Cuánto dura esto? 6 minutos Ok Hay más agua ahí, eh Aquí está, bobo Vale, perfecto Todo el agua Todo el agua que ha caído aquí, tío Listo, ¿no? ¿Cuántos obsidiana hemos cogido? 45 Yo con 45 ya me las apaño, ¿no? Vale Con 45 ya nos las apañamos Ok ¿Qué pasa? ¿Quién me pega? Ah, bobo Listo Por esto fuera, fuera, fuera Con eso me las apaño ya Creo Sí, yo creo que sí Vale Vale, pues si son 3 por lingote Más una obsidiana Entonces Teniendo 45 de obsidiana 3 por 45 ¿Cuánto es? 135, ¿eh? ¿No? Me hacen falta 135 menas de piedra infernal Vale Vamos a por ello Ah, que hay piedra infernal Maravilloso Gua, quiero el pico ese de 100%, tío Lo quiero Lo quiero mucho Menuda preparación para matar al muro de carne Y vosotros lo mataréis con, yo que sé Con el arma inicial, ¿sabes? Yo como soy un malardo Qué gusto esto de poder nadar en la lava, macho Pim Pum, pum Pum Hostia, se tarda bastante en picar esto Creo que hay infernal Así en colorito verde, ¿no? Como si fuese ya Superior a todo lo demás Bueno Técnicamente lo es, ¿verdad? Vale Vale, ¿cuánta tengo? Me han dado piedra de magma Blindado Material Los ataques por poco Vale Me la guardo ¿Dónde está la piedra infernal? Ah, 71 Buah, me falta todavía muchísima ¿Quién me está atacando? Un bobo de esos, ¿no? Respeto, bichos Eh, y las abejas no atacan aquí, ¿eh? Como que se mueren o algo Pesado, tío Ey, ¿qué es esto? Bloque de ceniz Ah, no, nada Chicos, moríos ya, loco Por favor Vale Dios, hay un montón aquí abajo Tienes que se me pasa el efecto No me doy cuenta Y me ahogo aquí En la lava Full pocho, tío 103 Hemos dicho que nos hacían falta 135, ¿no? Otro de estos Vale, pesado, ¿eh? Pues hay un montón de esto, ¿eh? Pensé que iba a ser un mineral un poco más raro Pero hay un montón Vale, pues ya tengo Creo que tengo ya de sobra, ¿no? Dos minutos me queda Voy a coger esto Es que quiero también el pico Vale Por aquí hay una forja infernal Aquí ¿Puedo hacerlo aquí? Sí 71 lingotes, tú Pero aquí no puedo craftearlo Eh, mira Red para insectos A prueba de lava Para cuando las cosas se vuelven insostenibles Qué guapo A prueba de lava Vale, pues Tengo que irme a base ahora, ¿no? 71 lingotes ¿Me va a dar para todo? Eran 20 para la pechera 20 para el pico 15 Y 15 era Espero que me dé para todo, tío Vale, a ver Ah, eran 10 Esto eran 10 La pechera 20 Las grebas 15 Y el pico 20 Báculo Hacha martillo 150 potencia de hacha, ¿eh? 70 de martillo Esto es 100, joder La espada 42 Retroceso fuerte Está hecha de fuego Furia fundida Wow, tío Vale, el pico Minero de fuego Logro desbloqueado Minero Eh, puntiagudo 8% de daño Pues de 65% de potencia A 100% de potencia, papá Vale, esto lo vamos a guardar Vamos a guardar todo esto Eh, tenderte de volar almas Espérate Quiero tirar algo de aquí Varita esa de mierda Vale, pues guardamos esto Ordenar Esto habrá que guardarlo La armadura, tío Espérate, quítate Zonda Que no se ve Vale Molo, ¿eh? Uy, dejo un rastro de fuego Qué chulada Vale, estoy preparado, chavales Estandarte de demonio ¿Qué sé, tío? Vuelvo por aquí Estandarte de murci... Joder, macho ¿Qué pasa? ¿Otro de estos? Nada, si tengo uno ya Tienda Vale Vale Voy a tener en luchita mi dinero 29 de oro tengo ya, ¿eh? ¿Por qué tengo...? Qué raro esto, ¿no? ¿Por qué no se ordena? Vale, da igual Vale, pues vamos a donde tenemos que ir Vamos a por el tonto este ya, ¿no? Deseadme suerte Tenemos pociones Tenemos de todo Qué guapo el rastro este de fuego, ¿no? Por cierto, tengo guía Zed del guía Vale ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué hacía esto en donde no debía? Momento, espérate un momento Quítate esto Correr fontanero, ¿sabes? El Mario Bros Bonus de conjunto 10% de daño extra en el cuerpo a cuerpo Buah, chaval Claro, esto quitará mucho menos que antes Bastante menos, ¿eh? O sea, ahora con la espada O con esto Debo meter que flipan, ¿no? O la espada de fuego Igual debería farmar un poquito Para hacerme la espada de fuego Buah, esto es mina de un golpe Vale Estamos bien, chavales Hostia, pues esta arma es mágica, ¿no? Daño por magia Es que esta arma es mágica, loco Entonces, he perdido daño ahora contra el muro de carne, ¿no? Aguantaré más, pero he perdido daño Otra vez por el mismo sitio O sea, pues igual tendría que haberme Farmeado un poquito más Para sacarme la espada de fuego, tío Pero bueno, el muro carnoso Yéndome en ley Tampoco es la mejor idea, ¿verdad? Voy a probarlo con esta build Con las granabejas Y con el arma esta de las abejas A ver qué tal No debe ser muy difícil, loco Yo creo que ya está Esta es la decisiva ya, coño Esta es la buena ya, tío Si no, no me jodas Me pego un tiro ya Renuncio, ¿sabes? Esta vez si me vuelve a matar Me desinstalo el juego Lo siento Qué guapo el rastro de fuego, ¿no? ¿Esto hace daño el rastro de fuego este? Ah, sí Qué chulo Vale Aquí estamos Aquí estamos, panitas ¿Qué coño es eso? ¿Y el aro este? Qué guapada Qué guapada el aro este, ¿no? Es esto, ¿no? Inferno Se prende fuego a los enemigos cercanos Qué guapada, tío Qué roto voy, ¿no? Estoy listo, ¿eh? Estoy bastante listo Vale Se viene Espérate Voy a tirar esto Vale Mucho daño Mucho daño no estoy haciendo, ¿eh? Bueno Sí que estoy haciendo daño, ¿sí? Espera Que me hace falta manate No me hacen nada de daño, ¿eh? O sea, me hacen cero de daño, tío Oye, pero a él le quito súper poco, loco Buah, no me hacen nada de daño, tío No me hacen nada Qué roto voy A parar con esto, ¿eh? Vaya por Dios, esto es una cosa, tío Las abejas quitan un montón, eh Buah, qué paliza le estoy metiendo, tío Buah, qué distinto, still hungry It's hard Me han dado un montón de logros, eh Ladrío endemoniado Qué fácil, ¿no? Me smurfeo a este tío Gran martillo, letal Potencia de martillo, 80% Quita, bobo Vale, creo que el gran martillo Por ejemplo, eh, por cierto, esto me lo voy a quitar Eh, emblema de hechicero, dentado, material Aumenta el daño de los ataques mágicos en un 15% Hostia, está muy guapo, ¿no? Eso Posión curativa Entonces, creo que el gran martillo Se utiliza En el bioma Para romper Para romper algo, eh Entonces, se supone que estamos en hard mode ya, ¿no? Entonces, con el martillo creo que tienes que romper esto, ¿no? Sí Tu mundo ha sido bendecido con cobalto Logros bloqueados Fuera demonios Mithril Titanio ¿Qué es eso de ahí, gente? ¿Qué es eso de ahí? ¡Eh! ¡Son nuevos! Estos enemigos son nuevos, ¿no? Lo que, no sé qué es eso de ahí, tío ¿Qué mineral es ese? Llama maldita ¿Eso qué es? Material Ni siquiera el agua puede apagarla Esa vaina Esa vaina que es Vale, creo que si le vuelvo a dar Vale, cobalto Vale, ya está, ¿no? Son tres minerales nuevos ¡Yas! ¡Lo que pegan! Igual se han pasado, ¿no? Pop, 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 pop ¿Y este bicho? Tengo un poco de miedo, ¿eh? ¡Eh! 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 Vale, pues ya está ¿Esto qué es? Picadora de carne Hasta luego ¿Qué es una picadora de carne? Se puede colocar Se usa para crear objetos No sé qué se podrá hacer aquí Vale, pues esto lo voy a guardar Esto ya no me vale para nada, ¿no? Y la pistola La pistola tampoco me vale de mucho ya La llama maldita ¿Para qué es? Material Vale, vamos a guardar esto también Madre de demoniado Me da igual ¿Dónde está el guía? Aquí A ver, creación Con esto puedo hacer Puede ser un montón de cosas Antorcha maldita Bloque de fuego viviente maldito Frasco de las llamas malditas Los ataques cuerpo-cuerpo-idealácticos Infligen llamas malditas Flechas Dardos Balas malditas Llamas malditas Alma de la noche Vale, ¿y con esto qué hago? Con esto puedo hacer un emblema de vengador Aumenta un 12% el daño La virgen Alma de poder Alma de visión Y alma de terror No sé ¿Dónde se consigue eso? Vamos a guardar todo esto Pues ya estamos en hard mode, ¿no, chavales? ¡Qué fácil! Me he murfeado el muro de carne Ahora yo creo que me vendría bien ¡Uy, mira! Collardiente de tiburón ¿Qué es eso? Equipable Vale, se puede equipar En 5 de plantación de armadura A ver Vale, chavales ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo ahora en la vida? Mira, con un panal Libera abejas Y baña el usuario en miel Algo collard Libera abejas Y baña el usuario en miel ¿Y dónde salió el panal ese, tío? Lo guardo también Vale Un momento Voy a guardar esas potis La vela del agua también Tengo las de recuperación Que son las más OP, ¿no? Esto igual debería quitarme Lo del inventario Pero bueno Como estaba construyendo Por aquí antes Estaba construyendo Esta estructura Para atraer más gente y tal Lo tengo ahí en el inventario Por cierto ¿Qué más tengo que hacer ahora, chavales? ¿Cuál es mi próximo paso? Y por favor Decidme cómo coño hacer zoom ¿Se puede hacer zoom? Es que le estoy dando la rueda Y no sé hacer zoom, tío En fin, que estoy muy contento Hemos burfeado el muro de carne Con una facilidad Qué barbaridad De diferencia de una armadura a otra, ¿eh? Qué locura Nada, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Chaito